entrar a la palabra del señor en este momento quiero que abra su biblia y también queremos decirle a las personas que están aquí que este culto está siendo transmitido en vivo a través de la página de facebook de la iglesia aquí dice iglesia evangélica remanente fiel busca en facebook allí puede conectarse nomás le da me gusta y ya puede ver la transmisión también en youtube escribe iglesia evangélica remanente fiel ahí aparece el culto en vivo quizás hayan familiares en el salvador me decía la persona karen que es la persona encargada de la funeraria que ha organizado esto que el cuerpo de josé maguricio llegará estar haciendo transportado al salvador y llegará a la una y media creo que como a la una y media del día domingo para la familia que va a estar allá pendiente creo que lo llevan para sanzonate verdad hermano para sanzonate así es al occidente de nuestro país el salvador amén así es que quiero invitarle a que abra su biblia en el libro de los hebreos libro a los hebreos en su capítulo 9 vamos a leer un solo versículo de la palabra del señor hebreos capítulo 9 versículo 27 a los amigos invitados que están aquí queremos pedirle que que vean aquí a la pared está siendo proyectado el texto de la palabra de dios para que juntos podamos leer en esta noche leemos la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio leemos nuevamente y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio vamos a cerrar nuestros ojos en señal de reverencia de adoración a nuestro dios que nos da vida que nos da aliento vamos a pedirle a él que hoy en esta noche él ponga palabra en mi boca para yo llevar a su vida su corazón padre en el nombre de cristo tu hijo amado nos acercamos señor a tu presencia a pedirte dios mío que pongas una palabra hoy en mis labios para llevar al corazón de cada persona que se ha dado cita en este lugar señor para respaldar a la familia pero también señor primeramente para adorarte a ti y escuchar tu palabra dios mío te ruego te ruego señor que tu espíritu santo me ayude reconozco que yo dependo de ti que sin tu ayuda no puedo hacer nada te ruego que me des esa sabiduría esa palabra dios mío para yo llevarla al oído y al corazón de las personas que están aquí hoy reunidas en este lugar te ruego dios mío que salves aquel que no es salvo señor que el corazón sea compungido por tu espíritu santo no porque esté predicando yo sino porque es la voluntad tuya señor enviar el poder de tu espíritu santo que es el único que puede convencer de pecado de justicia y de juicio te ruego dios que glorifiques tu precioso nombre en este lugar muchas gracias señor muchas gracias amén y amén puede sentarse la muerte de los seres humanos la muerte y el texto de la palabra del señor que hemos leído dice que de la manera que está establecido así como en un país hay leyes que están establecidas que los ciudadanos tenemos que cumplir tenemos que respetar que normalmente no lo hacemos esa es parte de la naturaleza caída la desobediencia que está incorporada a nuestro ser no obedecer no nos gusta obedecer es la verdad o me va a decir que todos los que estamos aquí somos santitos verdad el rótulo en la carretera dice que 25 millas por hora será que todos caminamos a 25 millas por hora para que vean que somos desobedientes al menos que traiga un policía atrás de usted o que vea el policía que está a su lado que está de frente y ya no se diga verdad que está con un con un radar ahí si todos van hermano pero al límite pero se adelantó el policía ahí va el pie más fuerte verdad entonces pero hay leyes que están establecidas si nosotros las violamos esas leyes y un policía nos ve nos para nos da un tremendo ticket y ni qué decir hermano cuando un policía lo para uno es porque algo mal hicimos entonces porque hay leyes que han sido establecidas en el congreso verdad donde se donde se rigen las leyes en cada estado en cada ciudad y es responsabilidad de nosotros una vez paró un policía alguien le dijo mire perdóneme que yo no sabía le digo no es la responsabilidad suya conocer las leyes del país pero casi nadie se preocupa verdad por conocer las leyes pero yo quiero decirle a hoy que si es importante que nos preocupemos por conocer las leyes de dios las leyes que están establecidas en la palabra del señor dice aquí que de la manera que está establecido que esto no cambia querramos nosotros aceptarlo querramos creerla o no creerla dios no dejará de ser dios y las cosas no cambiarán porque nosotros no queramos creer está establecido por el que creó los cielos y la tierra por el que nos da la vida dice que todos tenemos que morir pero casi a nadie le gusta hablar de la muerte verdad no 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 por favor no me hable de la muerte y luego acá han salido esas personas que llaman por teléfono que anuncian en la televisión por la radio que le gustaría usted comprar un lotecito en el cementerio para que esté preparado casi nadie se prepara para eso hermano porque porque nadie se quiere morir aún nosotros los creyentes que tenemos seguridad de vida eterna no vamos a andar ahí buscando la muerte muerte aquí estoy llévame ya pero está establecido que todos tenemos que morir un día pero no solamente dice aquí el pasaje que hemos leído que está establecido que tengamos que morir sino que también hay un juicio que es la muerte siempre que hay hermano un velatorio a mí me gusta hablar de este punto que es la muerte que es la muerte porque nosotros decimos y qué pasa porque tenemos que morir porque un dios tan poderoso no pudo haber hecho que nosotros los seres humanos no muramos verdad que nos hubiera hecho eternos si él nos hizo eternos porque usted que me está escuchando usted que me está viendo todos somos eternos no hay nadie aquí que me puede decir yo no soy eterno todos somos eternos lo que muere es el polvo la casa bueno la muerte la muerte es la separación de lo material de lo inmaterial es decir la muerte es la separación de lo físico de lo que yo puedo ver del alma y el espíritu que son cosas invisibles que no puedo verlo con estos ojos físicos yo no puedo ver el alma no puedo ver el espíritu pero el hecho de que yo no los pueda ver no quiere decir que no sea que no sea eterno que no exista entonces la muerte es eso la separación de lo material del polvo o sea la casa donde usted vive usted vive en una casa está vieja la casa dice no yo me voy a mudar me voy a mudar porque esta casa ya se está cayendo usted se muda la casa está ahí queda asignada la derrumban pues su cuerpo es la casa terrenal que dios le ha prestado a cada uno de nosotros para que vivamos unos cuantos años aquí en la tierra y esta vida es breve hermano uno cuando empieza a tener entendimiento uso de razón y está en los años aquellos que uno quiere crecer quiere crecer verdad quiere estar grande y quizás los papás le pusieron una raya ahí para que para que vea cuánto va creciendo y todos los días se mide porque quiere estar más grande pero de ahí en adelante hermano como que ya no quiere que pasen los años los años pasan rápido eso dice la biblia en el salmo 90 versículo 10 si me ayudas hija por favor salmo 90 versículo 10 los días de nuestra edad son 70 años así que si usted tiene más de 70 de la gracia a dios que está viviendo extra ya todos vivimos por la misericordia del señor pero si usted tiene más o está llegando denle gracias a dios dice si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan pasan rápido hermano y volamos volamos todos tenemos que desalojar esa casa que dios nos ha prestado para morar yo puedo ver la casa física que dios le ha prestado a usted para que viva aquí pero el ser inmaterial suyo yo no lo puedo ver yo no lo puedo ver entonces la muerte es eso la separación de lo material de lo inmaterial de lo físico de lo que no es físico sino es espiritual la muerte la muerte es vino a causa de la desobediencia porque nosotros decimos como niños a veces a mí los niños me han traído unas preguntas hermano que me han dejado pensativo digo señor ayúdame como puedo responder una vez una niña vino y me dijo pastor yo quiero que usted me diga si la biblia dice que Dios es amor si Dios ama al diablo también me le quedé viendo yo a la niña y le digo dios es un dios de orden que ha establecido las cosas satanás no fue creado diablo fue creado un jerubín un ser bello que la biblia habla casi un capítulo entero verdad como fue la que Dios creó bueno no era satanás era un ángel era un ser afín que dirigía la alabanza en los cielos pero él se reveló contra Dios se reveló igual que todos nosotros por el pecado por la desobediencia nos revelamos contra Dios y por eso entró la muerte cuando nació la muerte en el jardín del Edén nació la muerte cuando el hombre decidió desobedecer a Dios allí nació la muerte cuando el hombre desobedeció entonces la muerte física pasa a los seres humanos cuando los seres humanos nos revelamos contra Dios y pecamos o sea la muerte física es consecuencia del pecado pero Dios en su infinito amor puso una solución a eso ¿cómo? aceptando a Cristo aceptando a Jesús para tener vida eterna ¿por qué tenemos que morir? es causa del pecado otra pregunta que los seres humanos nos hacemos es porque tenemos temor a la muerte quizás alguien aquí me pueda decir yo no tengo miedo a la muerte puede ser que hayan personas pero la mayoría de personas tenemos temor a la muerte los jóvenes ¿verdad? cuando andan endemoniados en droga y borracho es más el diablo le dice a la mente a la persona mira que bonito fuera que cuando te moras estés bien borracho bien drogado así le dice el diablo a las personas son espíritus influencias demoníacas que llegan a la mente de las personas que a ellos no les importa morir para defender a su amigo para defender al jefe quizás de la pandilla para defender bueno dice yo no le tengo miedo a la muerte pero si se dieran cuenta donde van a ir si mueren en esa condición de rebeldía y desobediencia pero normalmente los seres humanos tenemos temor a la muerte porque no hay una seguridad en las personas de a donde irán cuando mueran ese es el mayor temor pero una vez que llega a nuestra vida la seguridad a donde vamos a ir nosotros cuando muramos ese temor como que desaparece hermanos desaparece los hermanos cantaban la puerta es Cristo por cual camino vas por cual camino vas eso solamente usted lo sabe por cual camino va pero quiero decirle que para el cielo solamente hay un camino Jesucristo dijo en San Juan 14 versículo 6 dice el Señor yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí está el camino ancho y el camino angosto bonito ese himno que cantaron los hermanos es una es una predicación pequeña con un mensaje poderoso la pregunta que nosotros nos hacemos es será que hay vida después de la muerte habrá vida el enemigo trabaja las 24 horas para hacerle creer a las personas que después de la muerte ya no hay nada que quien ha ido le voy a recitar la Biblia de Satanás que no existe nada después de la muerte que quien ha ido allá para que para que venga y venga a contar así dice no el papel aguanta con lo que le ponen así dicen los versículos bíblicos de Satanás será que hay vida después de la muerte hay muchos pasajes en la Biblia que nos revelan a nosotros que hay vida después de la muerte que hay vida después de la muerte vamos a leer a ver que nos dice Eclesiastes 3 11 Eclesiastes 3 versículo 11 todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos o sea usted es eterno y yo también sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin el ser humano se pregunta y como es posible que después de que muere la persona sigue viviendo pues ahí dice claramente la palabra del Señor el Señor Jesucristo relató lo del rico y Lázaro cuenta la Biblia relata la Biblia en el Evangelio de Lucas que habían dos personas un pobre y un rico dice que murió el pobre y fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios es una persona que fue al cielo pero también había un hombre rico que dice que vivía dándose gusto el fin de semana quizás cerveciándose tomando vino dice que se vestía con las mejores ropas vamos a decir que se vestía puro de Nike ¿verdad? pura ropa de marca puro de marca no esa ropa sencilla no se la quería poner viera calidad vivía en banquete todos los días imagínense usted que vida se dio aquí pero dice que murió también el rico y fue sepultado y en el infierno en el lade alzó sus ojos y estaba en tormento ese breve tiempo que disfrutó aquí en la tierra no fue comparado no es comparado absolutamente con toda la eternidad que tiene que estar en el lugar de tormento en el infierno también la Biblia habla de Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 habla de los muertos si me ayuda hija por favor Apocalipsis 20 11 es un versículo que nos confirma de que hay vida después de la muerte y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado desde el cual dice el que estaba sentado en el de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos pónganme el otro versículo por favor el 12 ok aquí está y vi a los muertos grandes y pequeños esto era en los cielos de pie ante Dios y si murieron físicamente murieron como es que los vio de pie se estaban de pie allá delante del trono y dice y vi a los muertos grandes y pequeños esto significa poderosos ricos pobres sea el tamaño el que sea todos tendrán que estar de pie ante Dios y dice que los libros fueron abiertos y otros libros fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras el libro de la vida y mire que todos entregaron los muertos subámoslo por favor y el mar entregó los muertos aquellos que se ahogan en pachanga verdad en los cruceros los del Titanic el que no era creyente tendrá que estar ahí el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades a ver me subiste mucho hija no puedo leer ahí no, no, no el 13 entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras ok el versículo a ver súbelo por favor y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego eterno la pregunta que surge aquí es que tengo que hacer yo para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida dice que la santa ciudad dice que no entrará nada inmundo ni que hace abominación y mentira y pecado sino solamente los que estén inscritos en el libro del cordero para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida lo que usted tiene que hacer es reconocer que usted ha pecado y tiene que aceptar a Jesús como su señor y su salvador reconocer que Cristo vino a este mundo nació de una virgen creció humanamente así como usted y como yo sufrió la muerte se burlaron de él lo pisotearon lo escupieron lo mataron lo crucificaron y lo bajaron de la cruz lo pusieron en una tumba pero que al tercer día el con poder se levantó de los muertos y la biblia dice que todo aquel que crea firmemente en eso que así como Cristo burló la muerte se levantó el que ponga su fe y su confianza en él también se levantará un día gloria al señor dijo el señor el que esté muerto el que cree en mí dijo el señor aunque esté muerto vivirá imagínese surgen varias preguntas y entre ellas está que le he hablado yo de la inmortalidad del hombre que el material que tenemos del cual somos hechos que Dios nos creó a nosotros este es un material temporal que hay dos caminos solamente no hay tres ni cuatro caminos para ir al cielo no hay muchos caminos solo hay uno para venir a Estados Unidos nosotros podemos venir por diferentes yo no sé cuántos estados de México en la frontera hacen frontera con Estados Unidos no sé cuántos realmente no sé pero lo más que conocemos pues son Texas y California y la mayoría casi que entramos por ahí los que entramos por tierra pero por diferentes ciudades pudimos entrar unos en carro otros nos brincamos el cerco otros nos metieron verdad como sardina en una troca en una camioneta unos por el cerro otros por el río bravo por diferentes caminos entramos a Estados Unidos ¿por qué cree que venimos aquí? porque nos contaron que aquí estaba bueno porque nos contaron que aquí verdad crecían los dólares en los árboles y había un anuncio hermano que salía ahí que una una persona estaba sacudiendo el árbol y los los billetes colgados en el árbol que bonito verdad y así piensan muchos allá hermano por eso que le pasan chateando a ustedes a cada rato pidiéndole o no le piden a ustedes será que solo a mí y venimos a este país y la verdad que aquí está bueno hermano está mejor que en muchos lugares verdad de nuestros países me dijo alguien ¿será que me puede dar esto? le digo yo la verdad que yo ando yo ando un poco limitado le digo sí pero usted tiene más posibilidades que yo me dijo aquí usted de aquí de El Salvador se va para Estados Unidos me dijo y yo aquí me quedo y nos venimos hermano nosotros creímos y por eso a algunos les ha ido re bien verdad que si aquí estoy viendo pues casi la mayoría vino en carro no vino a caballo no vino a pie y cuando vivíamos allá hermano no teníamos nada de eso quizás muchos verdad tenías tu caballito para transportarse o en el Dodge caminando para muchos de nosotros hermano tener un carro era un sueño inalcanzable para muchos de nosotros tener un carro era como que hoy usted se haga la ilusión de comprar un avión privado solo para usted verdad o sea está bueno hermano y que tal si yo le platico hoy de las maravillas del cielo o sea si creemos cosas terrenales y nos gustan las cosas buenas en esta tierra porque nosotros no nos hemos dado la oportunidad la tarea de investigar como es el cielo que es lo que Dios tiene preparado en los cielos para aquellos que crean en el para aquellos que le amen a el con todo el corazón para aquellos que acepten a Cristo como su Señor y Salvador y hay algunos aquí que les gusta el oro tremendas cadenas de 24 kilates y las andan de afuera para que se las miren porque les gusta el oro pues en el cielo dice que las calles van a ser de oro imagínense imagínense las calles van a ser de oro lo que les gusta el mar imagínense mar de cristal nos gusta la luz clarita mira hoy que ha salido eso el di verdad más clarito allá dice que no va a haber no va a haber necesidad de esta luz porque Cristo es la lumbrera alabado sea Dios dice que no va a haber noche imagínense no va a haber noche algunos aquí si no hubiera noche trabajan las 24 horas pero allá en el cielo no se preocupe que no el trabajo que vamos a hacer allá es algo celestial no es algo físico si a usted le ofrecieran usted que y muchos venimos verdad y vivimos hermanos quizás en un cuartito ahí un poco apretado y quizás algún padre en un matrimonio tiene tres niños y ya montonaditos ahí están y son felices pero si le dijeran a usted de repente mire yo le voy a dar una mansión a usted allá en Potomac una mansión que se va a perder ahí se van a perder los niños y va a tener que hablarle por mandarle Whatsapp o hablarle por teléfono la mansión grande usted la despreciaría y como usted va a despreciar esta noche las mansiones celestiales que el Señor ofrece para todo aquel que crea en Él como usted va a despreciar algo tan grande pues si a nosotros nos gustan las cosas buenas hermano Dios nos creó con eso por eso es que estamos nosotros estamos en este mundo estamos insatisfechos nosotros aquí el que es gordito quiere estar flaco el que está flaco quiere estar gordo el que es rubio quiere pelo negro el que tiene negro quiere rubio no hombre ¿qué será que me pasa? yo no estoy satisfecho aquí tiene razón es que este mundo es pasajero si tiene a Cristo si usted vive agradando a Dios de lo por hecho que habrá un día amén donde vamos a llegar a la ciudad celestial que dice la Biblia que no va a haber más muerte no va a haber más dolor no va a haber más lágrimas no va a haber más llanto imagínense las cosas maravillosas que Dios tiene para aquellos que crean en Él la muerte es la viajera de los mortales así como para viajar a Centroamérica a nosotros nos gusta viajar en Avianca ¿verdad? porque dan buen servicio nos dan dos maletas para llevar para El Salvador o para Centroamérica para cualquier país y le dan su plato de comida y son bien amables así ganaron ellos mucha reputación pues la muerte es el medio de transporte que Dios utiliza para transportar a todas las personas a la eternidad ¿ya tiene listo usted ese boleto? ¿ya tiene listo usted ese pasaje para viajar arriba y a los cielos? porque sin ese pasaje sin ese pasaporte usted no podrá ir arriba y ese pasaje ese pasaporte es Jesucristo es Jesús es Jesús es Jesucristo Él es sí porque si no tiene a Cristo no se va a levantar para arriba va a agarrar pero para abajo bueno científicamente hay lugares aquí en la tierra que le llaman la puerta del infierno en India y en muchos países de hecho los volcanes en erupción son las entradas al infierno estuvimos allá en Masada en Nicaragua se le conoce como la puerta del infierno cuando uno se acerca no puede estar mucho tiempo ahí hay periodos que está haciendo mucho mucho olor a azufre lo cierran porque la gente se asfixia bueno puede estar uno por poco tiempo ahí estuvimos y llegamos a la orilla y usted ve el gran precipicio y el gran cráter del volcán que hizo erupción y se oye como un hervor pero yo con palabras no puedo describirle lo que es eso entonces se cree que el corazón son de la tierra tiene fuego incandescente por eso la Biblia dice que el camino de los entendidos dice como usted que está aquí hoy es hacia arriba pero el camino del necio dice la Biblia es hacia abajo al Seol es decisión suya Jesús no obliga a nadie Jesús dijo el que quiera venir en Podemí vayan y prediquen este evangelio a todas las criaturas el que crea dijo Jesús y se baptice va a ser salvo más el que no será condenado por eso en esta iglesia aquí nosotros no acostumbramos hermanos eso de decirle mire el Ujier vaya allá arranque a la persona a la fuerza tráigala aquí para adelante no no déjenlo si Dios habla a su corazón si le estamos exponiendo la palabra o sea si usted es sabio y es entendido usted sabe a usted que está aquí sin Cristo y sin Dios esta noche usted no se va a ir sin Jesús de aquí como usted se va a ir sin Cristo sabiendo que vivir en este mundo sin Dios sin fe y sin esperanza es la decisión más torpe que puede haber si Dios tiene vida eterna y no solo eso sino que el Señor ha prometido que aquellos que le aman Él los guarda Él los protege Él nos bendice Él pone paz en su corazón en su familia usted vea cómo vive la gente en este mundo que no quiere nada con Dios familia destruida borrachos drogadictos pleitos se casan hoy se divorcian en dos meses la mujer lleva como cuatro o cinco maridos el hombre tiene como tres mujeres cuatro mujeres qué sé yo así no me diga que eso que eso que eso es disfrutar no no disfrutan mentira conozco una persona tiene el hogar allá en su país y tiene otro aquí a la de aquí le está mintiendo y le miente a la otra lo que gana cómo le va a alcanzar para mantener dos hogares yo no creo que eso sea vida pero equivocadamente el diablo el enemigo así le pone a la gente no Dios le va a dar la sabiduría para que usted ordene sus pasos para que usted camine esta es la guía que dirige a los hombres en este mundo y usted va a poder tener paz va a poder tener gozo en su corazón pero lo más grande después de la muerte una pregunta aquí que qué haría un muerto si estuviera vivo qué haría un muerto si estuviera vivo mire que si se fue sin Dios esa persona deseara tener la oportunidad que usted y yo tenemos esta noche esa persona diera todo por salir un momento y venir y aceptar a Jesús como Señor y Salvador porque ya después de la muerte en el infierno no podemos buscar a Dios y hay un pasaje bien claro en Lucas capítulo 16 todo el capítulo habla del rico y Lázaro este rico quiso buscar a Dios en el infierno pero ya no era demasiado tarde y él se quiso hasta volver predicador no hombre vayanle a predicar a mis hermanos no quiero que ellos vengan también aquí a este lugar mire si un muerto estuviera vivo le dieran la oportunidad de salir si está en el lugar de tormento al igual que el rico mire lo primero que haría si saliera sin zapato sin zapato corre a buscar una iglesia para aceptar a Jesús no podemos buscar a Dios después de la muerte o que alguien lo busque por mí tampoco se puede es mientras estamos vivos que nosotros tenemos que decidir a donde vamos a pasar la eternidad nadie más puede elegir por usted nunca crea esa mentira de que ya después de muerto a mí me pueden ayudar eso no existe en la Biblia eso no existe eso es antibíblico esa es la mentira más grande que ha lanzado el diablo que ni se la cree él mismo y yo creo que el diablo se ríe a decir como esta gente se puede creer semejante mentira que después de muerto alguien me puede ayudar a mí no si Cristo vino a sufrir al calvario la muerte cruel para que todo aquel que en el crédito dice la Biblia no se pierda más tenga vida eterna una eternidad en el lago de fuego el texto que leíamos Apocalipsis 20.15 habla del lago de fuego por toda la eternidad y especialmente las mujeres saben más de eso ¿verdad? que los hombres cuando está haciendo las tortillas está cocinando usted se quema ¿cómo siente? eso es cruel hermano cuando se hacen esas llagas quiero que comprenda hoy por qué Cristo vino al mundo por qué Cristo dice la Biblia que enmudeció que no abrió su boca soportó el castigo porque él no quiere que las personas vayan al tormento eterno cuando usted se quema un poquito hasta el médico no hay que hacer desesperado imagínese ahora en el infierno por toda la eternidad no por un minuto por toda la eternidad usted entiende por qué Cristo se dejó matar por qué Cristo permitió hermano que lo que lo maltrataran de tal manera sé que todos nosotros hemos visto la pasión de Cristo la película y eso no es comparado Isaías 53 habla que Jesús fue molido por nuestros pecados y nos compungimos y quizás lloramos cuando vemos que Cristo dice que le arrancaron su barba toda esta barba pero especialmente el judío conoce como barba esto mire lo que le jalaban a usted cuando estaba pequeñito así el judío se lo deja crecer así un colochito largo eso es la barba a Jesús le arrancaron eso le arrancaron lo humillaron la Biblia dice que se humilló hasta los sumos ¿sabe por qué? para que usted no vaya a la condenación eterna para que usted no se encuentre en ese lugar y usted podrá decir eso no es verdad no existe lea la Biblia lea la palabra de Dios mire usted es inteligente usted es inteligente y lo que hemos aceptado a Cristo pues también hasta por lógica a usted le conviene aceptar a Cristo arrepentirse de sus pecados creer en Él por lógica supongamos que cuando muriéramos nosotros sabemos por la palabra por lo que hizo Cristo que es realidad el infierno y el cielo pero usted dice no hay nada pero por lógica a usted le conviene porque si usted muere si usted muere y dice no existe nada no hay nada que importa y al morir si al morir usted se da cuenta que es verdad usted no podrá cambiar su destino no podrá cambiarlo ni usted ni nadie en la tierra nadie ahora nosotros que hemos creído en el Señor hemos reconocido que somos pecadores le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y morimos y digamos que no existe nada un ejemplo que no existe nada Dios me ha bendecido Dios me ha dado una linda familia lindos hermanos nos gozamos en la iglesia Dios nos ha librado de grandes dolores de cabeza si yo me muero y no existiera nada que perdí pero si usted por no creer muere y allá se da cuenta que es verdad que habrá perdido todo no podrá cambiar su destino piense en esto en este momento hasta por lógica a toda persona le conviene creer en el Señor poner su fe y su confianza en el Cristo de la gloria gloria a Dios está establecido dice que tenemos que morir quiera usted quiera usted o no un día tendrá que llegar ese momento la pregunta no es si vamos a morir si lo más seguro que usted tiene es que va a morir sabe lo que usted necesita para morir que esté vivo y usted aquí está vivito la pregunta importante aquí es está usted preparado para cuando llegue ese momento en esta noche yo quiero hacer una oración voy a hacer una oración allí donde está usted yo quiero que todos no quiero que nadie se mueva por favor y que todos agachemos nuestro rostro en señal de humillación a Dios cierre sus ojos en señal de reverencia de gratitud a Dios que Dios le da la vida a usted toda persona que nunca le ha pedido perdón a Dios y esta noche usted quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su alma usted quiere que su nombre esté inscrito en el libro de la vida usted quiere heredar la vida eterna esta noche la Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo le gustaría usted en esta noche invocar el nombre del Señor para recibir el regalo de la salvación y la vida eterna ore conmigo de esta manera hágalo con fe cerremos todos nuestros ojos porque al cerrar estos ojos físicos se abren los ojos espirituales ore conmigo así diga Señor Jesús en esta noche diga conmigo yo reconozco que yo he pecado contra ti Señor pero esta noche diga conmigo yo me arrepiento de todo pecado que he cometido diga conmigo Señor Dios poderoso te pido perdón hoy y esta noche acepto a Cristo diga conmigo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal diga así Señor Jesús muchas gracias por morir en la cruz por mis pecados recibo hoy el regalo de la vida eterna Señor Jesús te doy gracias porque moriste por mí en la cruz gracias 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 dígale gracias a Dios déjame decirle que si usted oró conmigo todos 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 sus pecados han sido perdonados han sido borrados antes de entrar por esta puerta usted era creación de Dios si usted oró conmigo ahora usted es hijo o hija de Dios si alguien repitió la oración conmigo levante su mano así en alto que usted oró conmigo habrá alguien que oró la oración de arrepentimiento hoy levante su mano todo aquel que oró conmigo y le pidió perdón a Dios levante su mano así levántela no tenga pena no tenga pena levante su mano mire el diablo va a querer que usted no levante su mano porque quiere que se vaya de aquí perdido porque Jesucristo dijo que el diablo es el padre de las mentiras si hay algo que quiere el diablo es llevarse a la condenación a las personas levante su mano así no tenga pena levántela Dios lo ha visto su nombre está inscrito en el libro de la vida yo quiero orar por toda persona que no ha aceptado a Jesús que esta noche sea una noche gloriosa sabe que la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente cuando alguien que no ha aceptado a Cristo acepta al Señor los ángeles en el cielo hacen fiesta y dice que apuntan su nombre en el libro de la vida el que oró conmigo yo quiero invitarlo que venga aquí adelante el que levantó su mano pase aquí yo quiero orar por usted aquí en el altar quiero orar por usted por su familia quiero pedirle a Dios que Dios le ayude que Dios le dé fe alguien que oró conmigo pase no tenga pena el Señor Jesucristo dijo que el que se avergüence de él aquí en la tierra él se avergonzará de usted delante de los ángeles de nuestro Padre yo no quiero que Dios se avergüence de mí todos ya aceptaron a Cristo ustedes ya aceptaron a Jesús le gustaría usted aceptar a Cristo cualquier persona que esté aquí el llamado es en general para toda persona que quiera hoy recibir la salvación de su alma Dios ha cumplido su promesa de predicarle el Evangelio a toda persona que no ha aceptado todavía si usted muere sin haberse arrepentido ok él viene para recibir a Jesús que bueno Dios cumple su promesa Dios te bendiga muchachos Dios te bendiga ¿cómo es su nombre? Jorge yo quisiera hablar por más personas quisiera alguien más venir quisiera alguien más pasar aquí quisiera alguien que hagamos la oración aquí para pedirle a Dios que Dios lo bendiga que Dios le dé fuerza así como este es Jorge ¿verdad? es Polito amén valiente mexicano que ha pasado a aceptar a Cristo hoy alguien más alguien más hágase esta pregunta usted que está aquí si a usted le tocara morir esta noche ¿a dónde irá su alma? su alma va a desalojar su cuerpo hay dos lugares donde usted va a ir al cielo o al infierno pregúntese si le tocara morir ¿a dónde usted va a ir? si no tiene a Cristo usted no podrá ir al cielo si no le ha pedido perdón al Señor no podrá ir al cielo alguien por este lado antes de hacer la oración quisiera orar por más personas vamos a orar por Hipólito levante su mano aquí repita conmigo Señor Jesús te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario yo acepto el perdón de mis pecados por tu muerte en la cruz hoy públicamente te acepto Jesús como mi Señor y mi Salvador personal gracias te pido que me selles con tu Espíritu Santo y me des la fe para creer en tu palabra y seguirte fielmente gracias déjeme orar por usted Padre en el nombre de Jesús tu palabra dice Dios que el que te confiese delante de los hombres tú le confesarás delante de los ángeles allá en el cielo Señor y este hombre Dios mío hoy ha vencido toda duda y ha pasado Dios mío sin avergonzarse aceptarte como Señor y Salvador yo lo pongo en tus manos y te suplico mi Dios que tú lo bendiga Padre Santo muchas gracias en el nombre de Cristo el Señor te damos gracias hoy por la vida de este hombre Padre mío gracias amén Dios le bendiga Dios le bendiga estas lágrimas son lágrimas de gratitud queremos invitar a mi hermano Magnum Sandor y la familia por favor que pasen por aquí no sé que se hizo hermano hermano Magnum si y se me olvida como se llama el hermano de él Flor ok pasen por aquí párense aquí ok pase la familia por favor vamos a orar por todos ustedes vamos a darle aquí primero a mi hermano Magnum y el que vaya pasándole el micrófono a los demás sé que hay gratitud hermano de verdad que cuando suceden estas cosas y hay personas que vienen de lejos quizás dejó sus quehaceres para venir a apoyarle gracias amén hermano yo le bendiga hermanos y amigos que visitan